Bueno, esta carrera para ser aquí abajo no es normal, es una carrera técnica, un sitio que sorprende porque al ser aquí en el sur de Andalucía te encuentras un sitio que no es típico, con picos, con sitios muy verdes, sitios muy bonitos y sorprende, la verdad que tiene bastantes tramos técnicos, no muy técnicos ni muy expuestos pero casi toda la carrera es por senderos y por sitios que es lo que nos gusta a los corredores de montaña y muy poquito carril, la verdad que de las carreras por aquí es una de las más bonitas o la más bonita que he corrido. Bueno, esta carrera las veces que la he corrido nunca ha sido campeonato de nada así que me haya preparado como objetivo pero como era muy cercana en mi zona y los organizadores se portan muy bien y la carrera está muy bien organizada pues la he corrido pero sin eso sin objetivo, a terminarla, a ver el sitio, como tú me has dicho antes, a levantar la cabeza por mitad de la carrera y ver los sitios que te dé tiempo a verla y no es lo mismo que cuando corres una a lo mejor que está muy disputada y que es un objetivo, que la corres más centrado en competición. Bueno, para el corredor popular hacer esta carrera a la larga lo veo que se lo tome como un reto, la carrera es dura, es dura y tienes que estar tiene que estar fuerte para terminarla contento y para terminarla entera con ganas de apretar y poder estar bien. Eso, tiene que estar, es una carrera dura. Hombre, yo veo que si hay varias modalidades y hay una de las modalidades que es bastante más dura y más larga, está bien que los corredores se le pida que hayan hecho algo, algo parecido o incluso un poquito menor pero también para que para que la organización esté segura de que casi todos van a terminar y no haya ningún peligro para ellos. El que no esté tampoco preparado, no haya hecho nada así parecido, es mejor que empiece por una cosita más corta, que no termine con una mala sensación de haber fracasado. Ya lo hacen muchas organizaciones, lo de pedir algo que te acredite de que estás bien y estás preparado. Tampoco hay que pedir que haya hecho exactamente lo mismo pero aunque haya terminado una o dos carreras parecidas un poquito más chicas pues le vale. La veo perfectamente cualificada para incluso más, mucho más que Copa de Andalucía. Tanto en organización como en el sitio, aunque sorprenda porque llegas aquí a la costa y no esperas esto pero una vez que la haces ve que una carrera está dentro de cualquier circuito o cualquier campeonato. Bueno, la climatología aquí en el sur no es muy fuerte, por lo menos para el frío, no es muy peligrosa, pero sí es verdad que aquí te puede encontrar en algunas situaciones chunguillas, pero vamos, siempre que lleves algo, que lleves algún cortaviento, lleves alguna medida de seguridad o si hace mucha calor, que lleves tus sales y tus cosas y que vayas con un poquito por debajo de lo que puedes ir. Yo siempre digo que si tienes frío, a no ser que sea sitios de mucho, mucho, de mucho frío, si tienes frío y te paras un poquito, te pones el cortaviento y aprietas, o sea, te queda un puntillo por apretar, el frío se te quita. El problema es que queremos ir muy rápido, no queremos parar, no queremos ponernos el cortaviento y vamos a lo mejor justo al límite que no podemos apretar. Bueno, que da tiempo a muchas cosas, que siempre yo me incluyo, llegamos con la ansiedad de querer correr toda la carrera, empezar con muy buenos tiempos y la carrera es muy larga, tiene muchos tramos técnicos y se hace larga como para no ir con ansiedad, hacerla tranquilamente, da tiempo a levantar la cabeza, a ver el sitio y tiene muchos tramos que te da tiempo a apretar. Son horas y no hay que empezar, digo, para la gente que llega nuevo, que a lo mejor los ve los primeros kilómetros que creen que van a hacer así toda la carrera y esta carrera en sí no es muy rápida, entonces da tiempo a hacerla tranquilo y apretada durante toda la carrera.